Dos de los personajes más llamativos de este Maratón Renueva Oaxaca 2016, Beto Hulk y Flash Runner, interpretados por Mario Alberto Abundis y Víctor Barrocal, hablaron del evento realizado en la capital oaxaqueña y todo lo que envuelve el reto de correr más de 42 kilómetros. Yo creo que va a ser uno de los eventos más importantes a nivel nacional, la organización está muy buena, vienen atletas de alto rendimiento, elites, la ciudad es muy bonita, la gente es muy cálida en su recibimiento, en la manera que nos trata, yo creo que va a ser de los eventos más importantes a nivel nacional. Sí, igual, de igual manera, de verdad, feliz por llegar aquí este domingo a correr esta fiesta, que así les llamo yo a los maratones, encontrarme con amigos de, yo creo que de más de 10 ciudades diferentes, de verdad el recorrido lo recorrí yo ayer, en carro que me llevaron muy bonito, lugares muy especiales de aquí de Oaxaca, que vamos a recorrer en esos 42.195 y el mundo de gente que se ve aquí, felicitar también a, más que nada al comité organizador porque se animaron a hacer esta primera edición del maratón y le está quedando muy bonito y yo creo que en otros años más va a ser uno de los maratones más populares de aquí del país. Los dos superhéroes enviaron el mensaje para la comunidad oaxaqueña, pero sobre todo a los que no hacen ejercicio. Que se animen, que se activen, correr es de los mejores deportes que hay, te ayuda a quitar depresión, a estar en buena condición física y lo más importante, a luchar contra la obesidad que tenemos en primer lugar en México, tanto en niños como adultos. Sí, de igual manera, invitar a los jóvenes o personas que todavía no se activan, de verdad, yo vengo de tener sobrepeso, estoy bajando de peso muy rápido con el deporte, invitarlos también de igual manera que el deporte hace que mi persona, al menos a mí, me pasó que me fugué de la drogadicción, no se me olvidó que era drogadicto y esas cosas, gracias al deporte del atletismo. Saludos a todos, nos vemos. Gracias a Oaxaca por el recibimiento, gracias, los quiero. Con imágenes de Víctor Martínez, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.